Este hermoso espacio que por su calidad, su servicio, su gastronomía y todo lo que ofrece es merecedor tanto de ser parte de Marcas de Lujo Asociadas como para recibir esta placa que de hecho todos los socios de Marcas de Lujo Asociadas irán recibiendo. Aquí están los dueños de Casa Bonita en Oaxaca que ya recibieron esta placa. Aquí están las personas de Tesoros de México que también ya la recibieron y hoy estamos aquí en Marquís Reforma recibiendo esta placa. Antes de comenzar quiero agradecer muchísimo a Moet Hennessy, Carlos, Gabi, Ali, muchísimas gracias como siempre por sus increíbles productos, por terrazas, por las burbujas, por volcán, siempre un placer contar con Moet Hennessy en los eventos. Life is Great que también Luisel que está por aquí, magníficos tus vinos italianos, cada uno mejor que el otro, que gusto, muchísimas gracias. Mauricio de la Madrid que representa a Wagner, Caimus y nos ha traído de su vino Rolu que hacen aquí en México, en Ensenada, en Baja California. Y está con nosotros Casa Madero que todos conocemos esta magnífica casa de Coahuila, la casa más antigua de toda América. Por otra parte, antes de comenzar, está por aquí Lupita Juárez, magnífica periodista a quien agradezco mucho su presencia. De hecho, como noticia, después de 12 años que estuve con Sergio y Lupita en Gran Oceto, ahí con mis cápsulas sobre mis viajes, estaremos ahorita en Herbaldo, todos los viernes estaré con mi cápsula hablando, obviamente, de todos estos magníficos vinos, hoteles, restaurantes, productos. Nosotros a las 9.40 de la mañana, a partir de este viernes, ya en Herbaldo, creo que es el 98.5, ahí estaré. Y el poeta griego Constantino Cavaggis nos habla sobre la importancia de disfrutar el camino, cualquier camino. Y no solo era ignorar el objetivo, esta metáfora que puede extenderse a muchos procesos de nuestra vida. Los cíclopes, los restrigones y la fiereza del dios Poseidón no aparecerán en tu camino si mantienes un pensamiento elevado, positivo, diría yo. Y eso asegura Cavaggis en su poema Ítaca. Los peligros solo surgirán si los llevas dentro, si tu alma los pone frente a ti. Y con estas palabras, el poeta nos recuerda que en muchas ocasiones son nuestros propios demonios los que nos estorban en el proceso hacia alcanzar lo que deseamos. Las cítacas pueden ser entonces casi cualquier cosa. Podrían representar el proceso para lograr una meta o para recuperar algo que hemos perdido. Incluso las cítacas podrían simbolizar el acto de transitar por la vida de principio a fin, para finalmente volver al origen. En ese poema Cavaggis habla sobre la importancia de disfrutar el camino hacia nuestra propia Ítaca, cualquiera que ésta sea, pues el viaje es mucho más delicioso que la llegada al destino final. Felicidades Marquís y Daniela Estupián, directora de eventos, me acompaña. Angie Diálogos, la directora general, les manda un fuerte abrazo a todos ustedes. Estuvo algo triste y fuerte en casa y no podrá estar con nosotros. Y José Calach, el propietario y director general también, me pidió que desde donde está él ahorita viajando, también les mando un fuerte abrazo. Pero creo que estamos listos. Daniela, Alexis, Melanie, si nos acompañan. Por favor. Y le quisiera pedir a una escultora, a una talentosísima joyera que nos hizo esta placa, a Delia González, que nos acompaña aquí también para la entrega, ya que ella es la artista y la talentosísima que hizo esta placa. Delia es representante increíble de lo que es la plata mexicana, de lo que es Taxco y de lo que es ingenio y talento de las mujeres en este país. Gracias. Nos tenemos, Daniela, por favor, en nombre del hotel, que la vas a recibir. Y bravo, aquí está. Marcas de Lujo Asociadas entrega al Marquís Reforma Hotel y Spa en la Ciudad de México como socio fundador de Marcas de Lujo Asociadas by American Express, Marcas de Lujo Asociadas y by Delia González. Gracias. 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 Férate, Alex. ¿No estás tan bonita? Ahí. ¿No estás? Férate. Jala la hojita de enfrente de ti. Ahí está, quítala. Eso. Si no sale en tu cara. Sí, sí. No se puede. Gracias. ¿Puedo hacer un poco? Gracias. Gracias. Muchas gracias.